357 de oro Y ya los parto, no te rindas, no, no te rinda Esencia de barrio, mire por donde mires Calentando el bolsillo, ajustando matices Comiéndome a los peces, domesticando perros Escribiendo el futuro que marca el dinero Nam Black, te coge y te barre Te lo dice Brigante, cuádate si puedes Próximo adelanto, Dioro, la maceta de cuatro estudios Un saludo